Y ya van a empezar Y nos vamos directamente hacia el primer juego Se fueron a Final Final Destination Diddy Kong contra Peach La banana El primer porcentaje con ese Ravano Rescondido inmediatamente con un forwarder de parte de Salva ¿Hugas sigue en el torneo? No ¿Quién nos sacó? No sé Creo que Salva puede ser, no estoy seguro Qué bonita se ve Peach con ese vestido morado Nunca la había visto Muy bien, Salva aplicando mucha presión Tiene toda la ventaja ahorita ganso Manzano va a tener que hacer algo No conecta Esquivando la banana No, banana hacia grab Uno ve a Manzano y no se imaginaría que te ve a Peach Y Jigglypuff Pues sí, la verdad es que Lo hizo muy bien, pero eso todavía no va a matar No le entró bien Le rozó sin albur Y buena banana, grab, va a ser un backer, claro que sí Backer manteniendo hasta el balón más lejos del escenario Está recuperándose bastante bien Manzano Y ahora sí, el up smash va a terminar esta stock de Manzano ¿Qué tan ligeras Peach? Ese sí no sé Yo tampoco No tengo idea Va a querer de Manzano otra idea con el forwarder Pero no va a pasar Nada, Manzano buscando ese counter, pero no Me explicaba Manzano que la Peach saca una raqueta Un palo de golf Y un sartén Ajá Y que sacan a diferentes lugares Sí, eso sí Información que cura No, ¿qué fue eso? ¿Por qué me castigó? Se iba allá O sea Creo que lo cargó un poquito antes Uy, pero buen downer Consiguiendo ese stage spike Uy Sí, de hecho de lo que hablabas El sartén es el que lo avienta más arriba Sí El palo de golf Creo que a 45 No, el palo de golf lo avienta lo más recto Y la raqueta de tenis como a 45 grados Ahora Uy Se tiene que recuperar bien Manzano Uy Ganso ya se quería llevar el juego Sí, Ganso ya quiere terminar este juego Buena banana grab A buscar el upper Uy Sí se iba de upper No, no se iba Ya no mata Gracias a Dios Le nerfearon eso a ese chango Pero ese up smash Va a ser suficiente para terminar este primer juego Donkey 1-0 a favor de salvación Voy a decir Donkey Kong Dije, no, espera un momento Como que le falta mucha masa corporal ¿A qué se irán? Tal vez yo pensé que se fuera una smash build Sí, a Peach le gusta smash build Pude jugar con esa plataforma Sacar a su oponente En un porcentaje temprano Y tratar de terminarlo con este forwarder Esa banana ¿Cómo es de castrosa? O sea, qué feo que Lo agarra Se le queda la banana Y te deslizas O sea, qué rato Pero ya ahorita Manzano está jugando muchísimo mejor Que hace un rato Sí, muy buena presión aquí al inicio del juego Está haciendo paciente Pero ahorita Ganso está intentando mantener un spacing Uy Buen vaquer Tiene que tener más fascínese Manzano Salva igualando el porcentaje Incluso ya tomando una pequeña ventaja Están buscando ese down tilt Que no conecta Pero los jobs sí Forwarder Sacándolo del escenario Buscando Cachetadas para todos Buen down Buena opción de Salva Para regresar al escenario Alejando a Manzano Con ese forwarder de la orilla Y tenemos un plátano aquí Creo que El up smash puede ser peligroso Uy, qué miedo Buen graba hacia backthrow No va a terminar Ese rabano utilizándolo Pero nuevamente Salva regresa con un ataque Uy, por poquito Por poquito le da ese backer Se iba Vamos usando el backer Uy, forward hook de Salva No va a conectar Y le da con el O fue con el palo ¿Quién sabe? Le pegó con algo Raqueta De tenis creo Y 130% Y se volvió a deslizar Lo único bueno De la cantidad de rage Que tiene Peach En este momento Es que Sí consigue la arriba B Se muere Salva Pero buena opción de Salva En vez de regresar a la ledge Regresa directo al escenario Con esa explosión Matando a Manzano Y ya está tomando Un poco más de ventaja Ahorita este ganso Manzano debe de seguir Fuendo como estaba Hace un rato Teniendo un poco Más de paciencia Baker buscando ese down No lo logra Pero bueno Lo está leyendo bastante bien Sí, muy buen spacing de Salva Con esos aéreos Manteniendo los lejos Y consiguiendo mucho daño Ese au pair No va a ser suficiente todavía Pero 106% No, ya se fue Buscando up smash No, no le entró bien No, fue un puente ahí de Manzano Uno más Y ya se va Buscando ese baker Manzano Quiere buscar Down throw hacia Baker Consiguiendo un poquito de daño Muy bien Dauna no va a pasar nada Buen down smash Ay, qué miedo Ambos Ambos van muy bien Manzano quiere buscar Sacar a Salva del escenario Para poder conseguir un edgeguard Ya que el 123% Y ya se va a ir con ese down Sí, muy mal ese dash attack No se debió de haber arriesgado tanto Pepe preparado para su próximo match Agarra su control Y se dirige hacia el escenario Ah, sí, sí Lo peor es de que acá se ve Cómo se va yendo No se va a ir con él No se va a ir con él